La plática es un placer, un honor y todo eso, Betty, bienvenida, gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, Mónica, además de ser la organizadora de este seminario, también investigado, y una investigadora primera, pues es mi amiga de toda la vida, mi vecina hoy. A ver, les quiero dar a lo mejor el tema de límites inversos, muchos de ustedes ya lo conocen, pero la novedad son los límites inversos que son tan nuevos que todavía no se ponen de acuerdo en el nombre de los especialistas. Límites inversos generalizados, o límites inversos con funciones de conjuntos, o límites inversos con funciones semicontinuas superiormente. Yo misma de estar preparando la plática un día ponía una cosa y otro día ponía otra. Entonces voy a dar una pequeña introducción con límites inversos de los usuales, que existen desde hace muchísimo tiempo, y luego platicar un poquito de los nuevos límites inversos. Bueno, este es un conjunto que yo creo que muchos de ustedes conocen. La herradura de Smeid, y la idea de presentar esa herradura de Smeid la cena nada más como un ejemplo, es por la forma en que se construyen usualmente, que tiene uno un disco, como el de arriba, a ver si me adapto con esto, tiene un disco, y luego le mete otro disco, porque siempre son discos, pero se lo mete raro, ¿no? Y luego al de abajo le mete otro disco, en realidad se le mete en la misma forma, solo que como este ya está doblado, pues el que sigue se dobla como que dos veces. Y así se sigue la construcción, y luego se toma la intersección de todo eso, y eso resulta un nuevo espacio, que nosotros los continuólogos conocemos más como continuo de máster que como herradura de Smeid. Y bueno, cuando digo continuo me estoy refiriendo a métrico, compacto y conexo. Y este continuo es muy apreciado por nosotros los continuólogos, porque es el primer continuo que se conoce en la historia como indescomponible. Otro ejemplo que también es seguro conocido de ustedes es el solenoide diádico, o diádico no diádico, pero tiene el ejemplo usted diádico, que se construye de la misma manera, se empieza con un toro sólido, y el segundo paso es un toro sólido, lo he dado dos veces en el primero, y bueno, ya se imaginarán que difícilmente podemos dibujar o conseguir un dibujo con el tercer paso, y eso es una representación un poco limitada, pero este es el solenoide diádico que también se construye de la misma manera, como continuos que están anidados, digamos, y se toma la intersección al final y eso resulta ser un continuo también este indescomponible. Entonces, bueno, el teorema detrás de todo eso es que se tienen continuos, una familia enumerable, anidados, y resulta que la intersección es un continuo, les recuerdo que continuo para los fines nuestros es espaciométrico, compacto y conexo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto de las intersecciones con los límites inversos? Bueno, los límites inversos son como una manera más formal de ver esto. Entonces, por ejemplo, en estos casos, pues uno podría tomar como K1, en el caso de la herradura de Asmael, pues este sería K1, K2, K3, y podría uno en lugar de tomar la intersección, podría uno tomar en un microinverso, digamos, de esta manera. Siempre es un disco, y aquí tiene una cierta manera de sumergir K2 en K1. Y de hecho, K2 es el mismo disco, o sea, aquí yo podría poner K2. Entonces, lo que es muy especial es esta función, que dobla, ¿no? Y luego sería la misma función. Y luego se torna lo que nosotros llamamos el límite inverso. Pero bueno, ahí va la definición del límite inverso. Lo que se pide en general es una sucesión de espacios, que son estos X1, X2, X3, y una sucesión de funciones. Aquí en este caso, pues es un solo espacio y una sola función, pero la idea es que sea lo más general posible. Son varios espacios, varias funciones. La idea es que sean funciones continuas y subrayectivas. Subrayectivas para que no salga vacío luego el límite inverso. Resulta que si las funciones son subrayectivas, automáticamente sale no vacío. Y entonces el límite inverso se define como este conjunto. Es un subconjunto del producto de los espacios. Y lo que les pedimos a las infiniteadas es que satisfagan esta igualdad. Entonces el límite inverso es un subconjunto del producto de los espacios. Y lo que les pedimos a las infiniteadas es que satisfagan esta igualdad. Ahora, ahorita vamos a ver un ejemplo para más o menos ver cómo funciona eso. Otra manera de decir lo mismo es, son los elementos del producto, de tal manera que las parejas sean parejas. Las parejas, por lo inverso, empezamos en el I más uno y después el I, que sea un elemento de la gráfica de la función, o sea, esto de abajo y lo de abajo y lo de arriba es lo mismo. Y bueno, lo que le pedimos a las EPIs siempre que sean subrayectivas y desde luego que sean continuas. Entonces, una mejor manera de construirla, bueno, también en la A, si yo ya lo he generado en la SNAP podemos construirla así, pero una mejor manera de construirla es con esa función. resulta que si nosotros ponemos aquí el intervalo C1 y esa función, lo que obtenemos como límite inverso es la herradura de Smaid o continuo de Náster. Bueno, la idea es que yo empiezo con cualquier puntito aquí, una X1 por ahí. Y en este caso, por como es la función, hay dos puntos, X2, que serían este y este, que bajo la F van a dar a X1. Entonces, tengo dos opciones realmente. Y luego, para cada una de estas, pues también tengo dos opciones. Este, esos serían los elementos de la herradura de Smaid. Y bueno, no voy a demostrar nada en esta plática, pero con esta función obtenemos la herradura de Smaid. Entonces, como pueden ver aquí hay una cosa tipo conjunto de cantos, entonces pues sí aparecen conjuntos de cantos ahí encima. Para construir el solenoide, la idea es más o menos la misma. Ahora el espacio que estamos trabajando va a ser, va a ser la circunferencia, lo pensamos la circunferencia como un conjunto de complejos y con su topología usual. Y la función va a ser la función Z cuadrada. Y pues con eso también construimos el solenoide de una manera muy parecida. Aquí, si empezamos con una Z1 aquí, pues aquí tenemos raíz de Z1 y menos raíz de Z1. Z1, son las dos opciones que tenemos y así nos seguimos. Entonces, este es el, digamos, esta es la definición del límite inverso y pues hay cantidad de construcciones que se pueden hacer. Realmente son tan ricos los límites inversos que muchas veces son, y nos restringimos a un solo espacio y una sola función, como en estos casos. Pero bueno, en general, bueno, estos espacios que son los que aparecen aquí, los que aparecen en el, en el, en la definición, les llamamos factores y a las funciones les llamamos funciones de ligadura. Y bueno, si los factores son espacios métricos y compactos, resulta que el límite inverso es métrico y compacto. Y si además son conexos, el límite inverso es conexo, entonces, en la categoría de continuos, pues con los límites inversos obtenemos lo que queremos, ¿no? Partimos de continuos y obtenemos continuos. Una propiedad que es interesante cuando se trabaja con límites inversos es la de encadenabilidad. Decimos que un continuo es encadenable si se puede cubrir con cadenas que son, pues, abiertos en el espacio. Estos son abiertos, aquí no parecen abiertos, pero se supone que son abiertos, que se van encadenando de esa manera. Y que el diámetro de cada uno de estos eslabones es tan pequeño como se quiera. Entonces, por ejemplo, pues, el intervalo 0-1, al que nosotros llamamos genéricamente un arco, es decir, cualquier espacio, por ejemplo, el intervalo 0-1 es un arco, pues es encadenable. Y la curva seno de uno entre X, es decir, la cerradura de la gráfica de seno de uno entre X, también es encadenable. Hay muchos espacios que son encadenables. Pues resulta que, por ejemplo, la cerradura de Smey es encadenable. Y eso lo vemos en límites inversos con ese teorema. Un continuo es encadenable si y solo si, es límite inverso de una sucesión, en donde los espacios factor son todos en intervalo 0-1. Es un si y solo si. Si es límite inverso con 0-1, es encadenable y viceversa. Una propiedad particular de los encadenables es que tienen dimensión 1 y, bueno, son sumergibles en el plano, en el plano ampliático. Pero, bueno, ahorita me interesa lo de la dimensión, por lo que voy a decir más adelante. Entonces, por ejemplo, en los ejemplos que presentamos hace rato, pues la cerradura de Smey es encadenable, porque el límite inverso con espacios factor igual al 0-1. Y el solenoide diádico, bueno, que habría que demostrar que no se puede escribir con... Pues esencialmente la idea es que más bien las cadenas serían circulares. Pero, bueno, el caso es con que con límite inverso sí podemos asegurar que la cerradura de Smey es encadenable. Otra propiedad que se puede trabajar en los límites inversos es la de indescomponibilidad. Un continuo es descomponible si se puede expresar como unión de dos subcontinuos propios. Realmente, si ustedes piensan en cualquier continuo, por ejemplo, por ejemplo, un disco, pues se puede poner como unión de dos subcontinuos propios. Y casi cualquier cosa que se les ocurra un largo, pues se puede poner como unión de dos. Y pues cada uno de ustedes piensen en el continuo que más les guste, y seguro que la pueden expresar como unión de dos, porque cuando no se puede, se complican las cosas. Como les decía, el primer no descomponible que se conoce es el continuo de Náster, que construyó Náster a principios del siglo XX. Y, bueno, sigue estudiándose porque tiene un montón de propiedades, en particular los dinamistas lo estudian, desaparecen sus sistemas dinámicos. Entonces, ¿cómo sabemos que un continuo es indescomponible cuando lo tenemos representado como límite inverso? Pues gracias a este teorema. Fíjense, eso pasa precisamente en la función que les decía Cernal. Bueno, si nosotros tenemos representado al continuo de Náster por medio de esta función, bueno, aquí me la pongo fácil porque en lugar de tener fi, tengo siempre la misma f. y lo que me dice es, descompone el dominio, a ver si tengo un colorcito por aquí, sí, un poquito más. Descompone el dominio en dos. De cualquier manera que se te ocurra. Bueno, este solo lo puedo descomponer como un intervalo y otro intervalo. Se pueden interceptar más poquito o menos poquito, como sea. Lo descompongo en dos y siempre de alguno de los dos lados, la función es, digamos, su proyectivo. O sea, esto me da pues todo. Eso es lo que dice, esa es una sucesión indescomponible. Y lo que dice el teorema es que una sucesión indescomponible nos da lugar a un límite inverso indescomponible. Entonces, con este teorema, podemos demostrar que el continuo de Nasser, o el valor de Smeid, es indescomponible. El solenoide es diálogo igual, porque, acuérdense que tenemos z cuadrada. Entonces, cada vez que yo paro esto en dos, pues de alguno de los dos lados me queda la mitad o más de la mitad. Y si tengo más de la mitad, la z cuadrada tiene como imagen a todo. Entonces, también el solenoide diálogo es indescomponible. Bueno, esto nos da así como una introducción. Y ahora surgen estos límites y plazos generalizados. Y surgen en un artículo de Mahavir en el 2004. O sea que realmente, pues tiene 10 años la definición, y ha despertado muchísimo interés entre los continuados. Y me atrevo a decirles que parte del interés, además de que es interesante el concepto y todo esto, es que es sumamente divertido examinar ejemplos. Y bueno, Mahavir nos introdujo como en el intervalo 0-1, pero pueden definirse más en general, ahorita no vamos a ver. Porque Mahavir, como se diga, murió hace poquito, ¿no? ¿Hace dos años? ¿Hace dos años, dice verdad? Bueno, yo todavía lo conocí, iba a los congresos con su tanque de oxígeno, tipo fantástico, lúcido, entusiasta. Y bueno, en lugar de funciones que van de X en Y, así como de XI más 1 en XI, en lugar de asociarles puntos, les vamos a asociar cerrados. Entonces, pues realmente es una generalización muy natural. Y la idea es, esencialmente me voy a referir a la definición original de Mahavir con el intervalo 0-1 y casi siempre con una sola función, pero esto es mucho más amplio, ¿no? Puede ser cualquier sucesión de espacios y cualquier sucesión de funciones. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver, la idea es esta. La idea es que yo pinto cualquier gravato aquí, nada más que sea cerrado, ¿vale? para que haya ciertas propiedades de continuidad. Entonces, yo pinto un gravato aquí. Y este... Y ahora la función va a ser esta. Digamos, este es X y F de X, pues va a ser todo esto. Entonces, este F de X va a ser un cerrado en el intervalo 0-1. En general, va a ser, si la función va de X y más 1 en X y, pues, la F de X y más 1 va a ser un cerrado de X y. Y eso consiste en la generalización. Les vamos... Lo que decía cerrado es para que las funciones resulten semicontinuas superiormente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Oye, ve, si se te cruza dos veces la ranita, agarra nomás el de abajo o agarra el de abajo que es el de abajo. Todo. O sea, no tienen que ser funciones. Ajá. Sí, pero agarra ese cachito de cerrado todo conmigo. A ver, este... Déjame fijarlo de otro bolosito para que se lo entiendan. No entiendo muy bien. Suponte que este es encerrado. Ajá. Sí. Y entonces, tu función vendría siendo, pues, asociada a este punto este con este. Ah, ok. Los dos. Comprion de los dos pedacitos. Ok. ¿Sí? Y de esa manera, la función resulta semicotino superiormente. ¿Qué quiere decir eso? De hecho, semicotino superiormente no requiere de la topología del contradominio. Digo, no requiere de la topología del conjunto de cerrados. ¿Sí? F va de X a los cerrados. Pero no nos interesa la topología de los cerrados, que sí hay una topología con la que se puede trabajar, sino que nos interesa nada más la topología de Y. Y la definición de semicotino superiormente, pues, es esa que es una generalización de la definición de continuidad. Y realmente lo interesante es que una función de semicotino superiormente, sí, sólo, sí, su gráfica, que vendría siendo esta, es un conjunto cerrado. Entonces, podemos pensar que trabajamos con conjuntos cerrados y que a mí, bueno, personalmente, me parece más, más fácil pensarlo así como funciones semicotino superiormente que la definición puede ser del mismo. Pues, bueno, esa es la definición del límite inverso generalizado. Y, pues, digamos, la definición es la misma, ¿no? solo que en lugar de que, en lugar de que X, bueno, no, es la misma, ¿no? Porque X y no es uno, X y está en la gráfica de F y, y lo que pasa es que la gráfica de F y, pues, es algo más general. Déjenme ponerles un ejemplo para que más o menos vean cómo, cómo funciona esto. Suponganse que estoy en el intervalo 0-1 y el cerrado va a ser esto. en otras palabras, a cada punto le asocio el 0 y el 1. Entonces, ¿qué voy a generar en el límite inverso? Bueno, pues, aquí pongo, aquí solo puedo poner o 0 o 1, porque si pongo cualquier cosa aquí, no tiene regreso, tiene que tener regreso. Entonces, pongo el 0, por ejemplo. Entonces, una vez que pongo el 0, si yo, si yo puedo elegir cualquiera de aquí, pero si elijo algo que no sea ni 0 ni 1, no puedo continuar. Entonces, tengo que elegir o 0 o 1. Y aquí también. Bueno, ese es el punto de campo. con esa gráfica en particular. Ahora, hace un rato en los límites inversos comunes y corrientes les comentaba yo que los espacios que tenemos son encadenables y por lo tanto tienen lineación igual a 1. que se le ocurre y por lo tanto de todo. Por ejemplo, aquí el cerrado es este y aquí el cerrado es este. lo curioso con esto es por un lado que se pueden obtener muchísimas cosas y por otro es que con aquel de allá obtenemos un contigo que contiene cubos de Hilbert, es decir, 0,1 cruz 0,1 cruz 0,1 una infinidad de veces y con este obtenemos un arco. Entonces, increíble, ¿verdad? Pero, resulta, o sea, el hecho de que sean homeomorfos como espacios de color no tiene nada que ver. Ahora, rápidamente, ¿cómo serían los puntos allá? por ejemplo, si se fijan que es este y este que está aquí y este que está aquí. Entonces, si yo empiezo con cualquier elemento T1, digamos, pues lo único que puedo poner después es 0. ¿Sí están de acuerdo? Pero una vez que pongo 0 puedo poner cualquier T2 y una vez que pongo T2 puedo volver a poner 0 y luego puedo ponerte 3 y como estas T2 están en el intervalo 0-1 pues esto me va a resultar a un mejor a esto. Una infinidad de veces que se pudo de gira con la tecnología producto. Eso está contenido en la K, ¿no? Porque, bueno, puedo empezar con 0 también, lo puedo poner muchos ceros. Ahora, con respecto a este de acá, ¿qué pasa? Con respecto a este de acá pues empiezo de nuevo con una T1 y lo único que puedo poner después es un 1. ¿Están de acuerdo? Y una vez que tengo un 1 lo único que puedo poner es otro 1. Entonces, solo tiene una variable que realmente que se puede hacer que se puede y luego sería una cosa así. Bueno, resulta que estos pedacitos y en general puedo empezar con varios ceros, luego T y lo que sea, luego 1. Pues siempre hay una sola variable independiente y esos pedacitos se pueden ir pegando adecuadamente de manera que formen claro. Y pues eso muestra que son dos cosas completamente debilitas. Bueno, en el caso de los límites inversos usuales, los continuos, los límites inversos continuos siempre resulta ser un continuo. en este caso para que resulte ser un continuo esta función esta función pues ya vieron, en este caso es el cómputo tanto que no es conexo y las referencias que están ahí son de personas que han hay muchos más artículos ha habido una generación tremenda de artículos pero bueno estos son dos de los artículos que estudian conexidad entonces bueno el mínimo de generalizado no siempre es conexo pero ya se demostró en algunos de todos esos artículos ya se demostró no sé quién fue el primero que lo hizo pero si cada EFI es subrayectiva y la imagen es un conexo o sea porque la imagen normalmente es observado pero si además es conexo entonces sí resulta que el límite inverso es conexo por ejemplo esa función ahí yo como que no verdad esa función sí es subrayectiva pero el límite inverso no es conexo déjame rápidamente decirles porque no es conexo a ver si yo tomo este punto ese punto es un punto del límite inverso en un cuarto el segundo puede ser tres cuartos y después de tres cuartos puedo poner uno entonces ese punto es un punto del límite inverso y bueno si lo pienso como subconjunto entonces es un cerrado ahora piensen en una épsilon pequeñita 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 y voy a a pensar en este abierto que es un abierto que contiene a este punto ese es un abierto de la ecología producto en la ecología producto un número finito son abiertos propios y los demás tienen que ser totales y ese es un abierto que contiene ese punto pero si yo me intersecto con el límite inverso voy a llamarle el límite inverso realmente si tomo la épsilon chiquitita de manera que la épsilon en uno menos épsilon no llegue hasta hasta tres cuartos digamos y acá pues es una alecita tan chiquita pero muy chiquita tomo una épsilon aquí tomo una épsilon aquí y no hay puntos aquí más que tres cuartos que vayan a dar acá porque la parte de arriba pues no hay nada y la parte de abajo no la parte de abajo no hay nada acá y la parte de arriba no hay nada acá entonces el único de acá que puede dar acá es tres cuartos y luego acá arriba si la tomo pequeñita el único que puede ir es el uno y entonces resulta que esto es esto y un abierto interceptado con el espacio pues es un abierto al espacio entonces ese punto es abierto y cerrado al mismo tiempo entonces el espacio es conexo pues bueno eso prueba que que si es necesaria la hipótesis de que la función de puntos en conexos para que el resultado sea un conexo ahora lo interesante es el problema abierto que ya hay muchas hay muchas aproximaciones pero el chiste es un sí solo sí ¿no? este detallera para ustedes ¿cuándo te entregar la música? porque hay esto esto es T y uno menos T ¿no? o sea cada punto lo estoy mandando a T y uno menos T o sea que cada punto está yendo a algo que no es conexo sin embargo el límite inverso resulta conexo de manera que el hecho de que la imagen sea un conexo es suficiente pero no necesario ¿ok? entonces bueno eso es un problema que yo vivía abierto ¿no? o que si hay más más aproximaciones y hay muchísimo trabajo que se está haciendo obviamente sobre esto este bueno este otro ejemplo es para ilustrar la dimensión si yo pongo esta es la diagonal y esta es una escalera así como está dibujada con cinco escalones uno dos tres cuatro cinco y entonces resulta que este continuo el continuo que resulta como un límite inverso de esto contiene celdas de dimensión cinco y no contiene celdas de dimensión mayor de manera que pues la situación con respecto a los límites inversos de puntos los originales pues es muy diferente ¿no? o sea podemos construir límites inversos con cualquier dimensión esta es una referencia de alguien que ha visto vanish que ha estudiado el problema fondo a ver no me voy a poner a hacer todo el todo el caso de los cinco escalones porque es muy delatoso pero puedo pensar en dos escalones entonces ¿qué puedo poner aquí? digamos que empiezo como de costumbre con una T1 entonces si esta T1 está entre cero y un medio bueno o sea lo que sea cero podría poner cero en este caso si tengo cero puedo poner cualquier T2 entre cero y un medio pero si tengo T1 entre cero y un medio entre cero y un medio realmente lo único que puedo poner es un medio si tengo uno no es cero luego si tengo un medio aquí puedo poner cualquier T entre un medio y uno le voy a llamar T3 y luego si tengo entre un medio y uno pues realmente lo único que puedo tener es ¿qué? ¿cuánto? ¿eh? uno entre un medio y uno solo puedo tener uno y después de uno solo puedo tener uno entonces bueno haciendo el análisis con todos los casos que esto siempre tiene el mismo caso se ve que lo que tengo lo más que puedo tener son dos cerdas y también no tengo cerdas y también no tengo arcos pero pero no más y bueno en ese caso pues con cinco escalones obtengo cinco entonces bueno esto era para ilustrar que esto es bastante versátil ¿no? simplemente con una situación muy sencilla que es el cero uno y una sola función de ligadura otro problema es ¿qué se puede obtener y qué no se puede obtener cuando todos los factores de la sucesión son el cero uno dos casos bueno no sé para qué puse el segundo porque el segundo no sé nada pero con una sola función de ligadura lo que se sabe es que la única gráfica finita que se puede tener es el intervalo cero uno esto bueno también Alejandro ya trabajó en este problema y tuvo cosas interesantes y luego pues ya finalmente Banal demostró eso lo único la única gráfica que se puede tener es el alto es decir por ejemplo esto no se puede obtener y esto tampoco ninguna gráfica finita otro otro problema que también se está estudiando con los límites inversos es esto pasa en los límites inversos comunes y corrientes con funciones 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 es decir yo tengo un límite inverso y tengo un subconjunto cerrado de límite inverso entonces siempre puedo recuperar ese conjunto cerrado de límite inverso como límite inverso donde simplemente los espacios factor son las proyecciones de h entonces pues esto esto me da un cerrado y este conjunto pues siempre se puede ver como límite inverso pero cuando tengo límites inversos generalizados fíjense lo que pasa que tengo por ejemplo esta función que viene haciendo así ¿no? sería esa función ese cerrado que cada punto le asocia se va a hacer ser t y luego si h fíjense que este conjunto donde todas las t son iguales pues es un subconjunto de límite inverso que pues de hecho es un mejor por cero uno porque es un subconjunto cerrado propio es propio porque pues hay otros puntos en donde se van intercalando ceros pero bueno este es un subconjunto cerrado propio y no se puede recuperar de esta misma manera porque las proyecciones son todo el intercalo cero uno entonces a tenerlo recuperar no recuperamos el pedacito sino otra vez todo el espacio entonces como les decía este es un problema que también se está estudiando y también hay algunos resultados parciales otro aquí me faltó quería hablar eso también también se acuerdan que al principio les dije que hay cómo decidir si un límite inverso es indescomponible bueno pues tampoco se tiene un problema para los límites inversos generalizados y también es un problema en el que se trabaja bueno hay un montón de problemas no es este aquí simplemente todo lo que les he platicado hoy es así como muy limitado no un solo paso o sea uno una sola función y hay muchos teoremas que ya no son de un solo espacio y de una sola función sino totalmente teoremas generales por ejemplo el de la conexidad es un teorema general y bueno hay otros bueno es una pequeña contribución de Carlos y Plasimía en los límites inversos usuales si yo tengo esa función que está ahí sería de esta manera que es una función tal cual que es una función función y luego aquí tengo otra función en este cuadradito y como este es un cuadradito también un medio uno un medio uno si yo tengo aquí una función cualquiera pero función función no 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 de no de límite inverso sino una función entonces resulta que límite inverso de de los espacios cero uno con esa función de ligadura la naranja junto con lo azul lo que me da es la compactificación de un rayo con residuo lo que salga aquí como límite inverso cualquier cosa que salga ahí por ejemplo si lo que sale es un arco aquí pues esto va a ser la compactificación de un rayo con residuo un arco es decir la curva se va a ir entre ellos esos límites inversos como si con ellos entonces lo que nos preguntamos estamos y yo bueno que pasa si aquí ponemos cualquier cosa pues resulta que ya no que ya no es compactificación de un rayo con residuo lo que sale ahí porque empiezan a aparecer triodos y otras cosas por acá entonces nuestro trabajo lo que da es condiciones suficientes para que no sea un rayo para que no sea para que no sea pues cuando no es bueno eso estamos por último quiero mencionar este libro de Ingram que es uno de los más entusiastas trabajando en este tema y que nos da es un libro de 2012 o sea que no estoy 100% actualizada pero nos da una visión hasta ese momento del estado de la teoría de límites inversos pues eso es todo ¿hay preguntas? ¿hay preguntas? la L la que dijiste que contiene cubos de Hilbert Mauricio Chacón ya probó que de veras es el cubo de Hilbert ah es el cubo sí con una idea ahí muy bonita en un artículo que está escribiendo con veros que hacen más cosas relacionadas bueno como les digo está es láctivo el tema ¿no? es láctivo un estudiante mío está trabajando en su tesis doctoral estudiándolos cuando cuando un límite inverso de estos generalizados resulta ser un artículo ¿no? porque como podrán ver pues lo ponen un tantito y ya se convierte en un cubo de Hilbert ¿el segundo arco es simplemente conexo? el segundo arco es simplemente conexo? a ver no sé no es conexo porque hay todos entonces no calcula su grupo fumamental pero tiene otra propiedad que es como la que se trabaja para que no tenga hoyos es la única es y el segundo arco es un incuario es decir no tiene no es conexo por trayectorias es más no contiene no contiene arcos no contiene arcos porque bueno Alejandro platicó y todos los subcontinos de pseudo arcos son pseudo arcos entonces no contiene entonces no contiene y el solenoide tampoco es el solenoide si contiene arcos de hecho este es a ver da una idea de como es el solenoide que es todo el conjunto de cantos cruza el intervalo segundo y luego hay una función adecuada que a cada uno de los elementos del conjunto de cantos de abajo les asocia uno de los de arriba y pegas digamos que ya se le tocó este pues pegas este con este y lo que te resulta es realmente una trayectoria que si tomas la cerradura te da todo si por ejemplo ya ver lo estoy haciendo mal por ejemplo si nada más pegas los que son como se llaman racionales en el conjunto de cantos ¿no? los extremos ¿sí? y nada más te fijas en eso si te olvidas de los otros te da una trayectoria que empieza aquí con esto y aquí no, no empieza ni aquí ni allá o sea es un es un es un es un engolfo aéreo pero que al tomar la cerradura te da todo el solenoide entonces tiene muchísimos alcos y calcular su grupo fundamental tampoco se puede porque tampoco es con eso con trayectorias si tiene altos pero no es con eso con trayectorias y si tiene hoyos no, no tiene hoyos porque es indescomponible no, no tiene hoyos pues nada más otro comentario para decir que si está muy calientito el tema Ivonne que está aquí presente ya ha hecho algunas aportaciones muy interesantes de cuando un límite inverso de cuadrado con la misma función todo el tiempo sale una lendrita o sea tiene una casi una bueno tiene una cosa profunda si lo sé no lo quería comentar porque bueno como está está caliente está caliente 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 si lo sé si una lendrita es un continuo que no contiene círculos que es localmente conexo ya es como bueno esto es una araña pero es una araña bastante decente esta es una límite y esta también se le pongo un infinidad que sean chiquitos y a veces está trabajando igual como decía de pronto ¿alguna otra pregunta comentario lo que sea? lo que sea bueno si no pues muchísimas gracias aplausos 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 aplausos